El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana que la consulta ciudadana para la operación de la termoeléctrica de Wexka arrojó como resultado que 59,5% apoya la continuación de esta obra y 40,1% se pronunció por el NOA esta planta de la Comisión Federal de Electricidad CFE en conferencia de prensa en Palacio Nacional agradeció a los que participaron en la consulta sobre la termoeléctrica de Wexka y comentó que este fue un buen ejercicio democrático aunque había un ambiente de polarización, reconoció porque como ya hemos visto se impuso la obra desde el gobierno anterior sin consulta y se afectaron comunidades el Ejecutivo Federal felicitó a Alfonso Cuarón y al equipo que participó en la realización de la película Roma por los premios que recibieron durante la entrega del Oscar 2019 nos da gusto que se otorgue este reconocimiento tan importante en el cine felicidades a todos los que hicieron la película Roma también se refirió a la subasta de vehículos que utilizaba el Estado Mayor Presidencial y el gobierno federal la cual dijo que se llevó a cabo con éxito puesto que se vendieron 90% de las unidades solo quedaron 22 informó que el soldado Raúl Misael Flores quien sufrió un accidente durante el izamiento de la bandera nacional en la plaza El Palomar en Chihuahua está fuera de peligro Raúl Misael Flores